Sábado y domingo trabajamos mucho, 1.276 vacunados, hubo entre las dos postas. Se estuvo vacunando en Monumental y en Atilra, por supuesto, y se sigue también vacunando toda la semana en los dos lugares. El fin de semana hubo parte de segunda dosis y luego ya primera dosis en Monumental y en Atilra fue todo primera dosis. Con respecto a la inscripción, es importante que cualquier mayor de 18 años que tenga voluntad de vacunarse, se registre. Si no le llega el turno en este momento, le va a llegar cuando su población esté vacunándose. Después, en este fin de semana se vacunaron muchísimos docentes con su segunda dosis, se vacunó personas mayores de 60, que son poquitos los que van quedando, pero todavía quedan algunos, personas de 18 a 59 con factores de riesgo, personal de salud y también de seguridad, mucho personal de seguridad. Todas las personas mayores de 70 años que no tuvieron ningún turno, que en general los mayores de 70 lo que pasó es que no se han registrado, porque si tienen más de 70 años todos han tenido un turno, se acercan a la posta con el DNI, las chicas las van a vacunar, los van a ayudar y automáticamente los registran para que quede el registro de que esa persona está vacunada y obtenga luego un turno para segunda dosis.